bueno un recorrido desde acá del cantón de cuisco yolito el coquero salvadoreño y vamos rumbo para este lugar bien bonito pegado a río torola aquí está pegado a río torola está bien bien bonitos 10 como que este caserillo es un caserillo saludos desde el departamento de san miguel departamento de san miguel en el municipio de san luis de la reina venimos a un torneo relámpago y esto es lo bonito porque les llevamos para vídeos para que ustedes lo conozcan este cantón este caserillo y miren lo bonito que hay en el salvador pues una belleza saludos los invitamos a todos los que quieran visitarlos saludos también a los hermanos hondureños que están despiertos al otro lado del río torola santa lucia aquí hay bastantes envidios que pueden perderlos también porque el que llevamos ahí el control de la moto es bueno que haría el que voy a llevar un recorrido hasta la entrada de san miguel el que acaba de la orilla de río torola cuis pollolito san antonio las iglesias donde está la presa de 3 de febrero está fresco bonito aquí hay un montón de árboles está fresco, aquí está fresco hay bastante agua tantos nacimientos de agua tenemos que vivir en chilar de casa saludos 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 el coquero salvadoreño desde acá de pegado río torola huiscoyolito a san antonio las iglesias bendiciones para todos, saludos el coquero, si hay coquero niña ya llegó los cocos para esos riñones el salvador ¡lo fuimos para salir de la reina! ¡lo fuimos para salir de la reina! y aquí vamos a llegar a san antonio san antonio las iglesias donde está la presa el chaparral como la canción del chaparralba y aquí vamos a llegar a san antonio miren que calle más linda miren que calle más linda aquí ya es san antonio la iglesia ¡túmulo la vista! saludos para los hermanos de Gilles Camer y les saludos para Brianna es la niña guapa, linda y una gran amiga de mi hija saludos a Teresita la mamá a Orale saludos a los niños de La Chelita a Yair saluditos a las niñas saluditos a don Jaime de Nueva York su esposa Mirna y su niño saludos también a don Jaime de Houston, Texas y su esposa saluditos a los esposos de San Antonio de la Iglesia saludos a los niños saluditos a los reines saluditos a los reines ¡el Salpacurr! venga a visitarnos a nuestro país muy bonito te vamos a llevarte video hasta la entrada de San Luis de la Reina llegamos al tequillo bueno miren aquí es el medio de San Antonio es la iglesia católica y para allá donde estoy poniendo la cama es para las prensas del 3 de febrero aquí está mi central aerodéctrica 3 de febrero ahí está aquí San Luis de la Reina a 5 kilómetros dale que nos fuimos para San Luis un poco algo calmado porque el robo no importa dios a la vida saluditos para todos los suscriptores también para unos amigos que han venido desde Sebastián viven en Hilton saludos a los amigos de La Loma Cajuto en Texas a los hijos de Roberto Lara saluditos saludos al sapo hasta los ángeles de California el nombre de él es Neto Neto el portero que fue le dejo un recuerdo recuerdo de dedos y botones saludos a la perrona también portero de los bebés también fue el porterazo porterado en Ravión saludos para todos y invitarlos a nuestras fiestas patronales a nuestras fiestas patronales que se llevarán a cabo el 21 de diciembre miren la milpita como también ya esperando la tapizca vamos 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 para San Luis de la Nena saluditos para el paisa hasta Nueva York ¡Buenos! ¡Buenos! y le decían a la tarde que pasen una feliz navidad porque ya se acerca las navidades me dijo que el coquero el 24 de diciembre el coquero sampadreño está comiendo 3... perdón 52 años de vida 52 años 30 le iba a la vida me estaba quedando bastante Y saludos también para una amiga suscriptora de Arisum, originaria de Sanita Laguena, que pronto estará en nuestras tierras patria. Aquí donde están descansando los americanos, los que están en el trabajo de las presas, de chaparrales. Se alcanza a ver la posa allá en Honduras. Los huevos fuera de Sanita en la Reina. El salvador tiene buenos paisajes, bonito, bonito. El pica, me deja el pica para San Antonio. ¡Suscríbete al canal! Y ya vamos cerca de llegar a salir de la Reina. Bueno, invitarlos a todos que se suscriban al canal del Coquero y van a ver lo bonito que yo ando grabando. Esta carretera viene de San Antonio de las Iglesias a San Luis de la Reina. Esta carretera viene desde la presa del 3 de febrero. 3 de febrero. Esta presa está recién abierta, recién ya terminada. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 El esposo de Dori, donde vive Ronald, su bonito cantón El Jusquillo, San Luis de la Reina, y el escenudo del coquero salvadoreño, y el salvador. Vamos entrando a San Luis de la Reina, aquí ya es parte del Junquillo, un cantón que es grande, el Jusquillo, saludos para todos los que son originarios de acá y viven en el extranjero, aquí van a ver su bonito, su bonito cantón, su bonita tierra, donde los vieron a hacer el salvador, que bonita, y salvador, saludos a todos los hermanos de Centroamérica, saludos a todos, bendiciones. Yo creo que este es un entierro, su hijo. Decirle que aquí hay el Jusquillo, este es el Jusquillo, un cantón muy bonito, mi bebé. Decirle que aquí hay el Jusquillo, un cantón muy bonito, y acá hay el Jusquillo, un cantón muy bonito, muy bonito, mi bebé. Yo creo que hay un entierro, su hijo, su hijo. Acá estoy bien. Ya descansaron aquí, mi bebé. Bueno, mira Ronald, aquí es tu casa, mi bebé. ¿Verdad? Veale, poniendo, poniendo Bueno, vamos llegando, vamos llegando a Salvito la Reina, entrando a Salvito la Reina, pasando con todo su ronquillo Creo que este es un entierro Se va A ver, no tiene nada de ruedas Sí, entierro Quiero que descanse en paz, mi amigo o amiga Y llegamos a Salvito la Reina Vamos al estadio Llegamos a la entrada de Salvito la Reina, pues nosotros vamos siguiendo para el estadio, que es un partido Miren, que bonita, que bonita la estructura Saluditos para todos, bendiciones para todos, quitamos el coquero salvareño entrando, Salvito la Reina ¡Aplausos! ¡Aplausos! Llegamos a Salvito la Reina, bendiciones, que Dios los bendiga a todos ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!